Ahí está, ahí está. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, 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 al cien, al cienón. ¿Algún libro que me recomiendes para salir de la co-dependencia? Pues te recomendaría que leas libros para trabajar con tu autoestima. En la medida en que trabajas con tu autoestima, tu estabilidad ya no deja, ya no depende de nadie. Porque una persona que tiene una autoestima alto, no pone su paz y su tranquilidad y su vida y su presente y su futuro en mano de nadie. Es por eso que es muy importante que tengamos la capacidad de poder trabajar con nuestra autoestima. Es que la verdad que depender emocionalmente de las personas es bien complicado porque las personas siempre van a buscar lo que ellos consideran que es lo mejor para sí. Y ahorita acabo de... Ah, no, no subí el video, pero lo iba a subir. Hace rato, ahorita grabé un video en el cual hablaba de la recompensa. Entonces, los seres humanos siempre vamos a buscar nuestra recompensa. Y en la medida en que sentimos que la otra parte no nos da lo que yo necesito es cuando nace la posibilidad de buscar a otra persona. Es por eso que tu pareja se fue a buscar a otra mujer. ¿Por qué? Porque fue a buscar algo que él siente que no lo está encontrando en su casa. Está bien, está bien. Aquí el problema son las formas. O sea, el problema son las formas. El problema es que no tenemos la valentía y la capacidad para decirle a nuestra pareja, ¿sabes qué? No eres lo que yo estoy esperando. En algún momento te amé. Pero el día de hoy, pues ya no quiero nada contigo. Que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Se supone. Pero no lo hacemos. Dice, mi pareja dice que voy a cambiar el día que ya no me digas nada. Oh, pues sí. Pues no le digas nada, pues. No le digas nada. No le digas nada. Porque muchas de las veces dice, es que mi pareja me dice que voy a cambiar. Mi pareja me dice que va a cambiar. Pero el día que no le diga nada, como es tu caso. Pues no le digas nada. Nada más ponte de tiempo un mes. Un mes y medio. Y si después de un mes y medio tu pareja no ha cambiado con toda la artillería, pero por el amor de Dios, no te vuelvas como ahí viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y pues nunca que llegue el lobo. Ese es el problema. El problema es que muchas de las veces las mujeres cometen los errores que solamente amenazan, que se van a ir, que van a hacer esto y que lo otro. Pero no cumplen. Entonces te conviertes como ahí viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y nunca llegó el lobo. ¿Me explico? Pero bueno. Abuelada. Abuelada. Dices, yo estuve en ese lugar y créeme, de amor nadie se muere. Así es. Una vez subí un video que decía, oye güey, ni Romeo y Julieta murieron de amor. Murió envenenado, uno y el otro. Mucho menos tú vas a morir de amor con tu triste y patética historia. Abuelada. Mucho menos tú vas a morir de amor con tu triste y patética historia que tuviste de enamoramiento precoz. Y de fuga geográfica con el tóxico. Abuelada. Escuche el libro Tomar un café conmigo mismo, está bueno. O sea, escuche el libro Tomar un café conmigo mismo, a lo mejor. Digo yo. Dice, abuelada, abuelada, abuelada. Vamos a ver. Dice, ¿cómo se le puede llamar a un hombre que manipula a los hijos contra su mamá? Pues es un manipulador, es un chantajista. O sea, nosotros los hombres, y no nada más los hombres, sino cualquier persona que manipule a sus hijos para llevarse entre las patas a su pareja, pues es un chantajista y un manipulador. Dice, ¿cuándo vamos a grabar? Cuando quiera, mira guacho, está quedando bien perrón en el estudio, loco, mira. Más que te ofreceas, loco, pues, te ofreceas. Ay, sí, ando bien ocupado. Avíéntase. Mi esposo se enoja porque lo escucho, pues hágale caso. Ah, no es cierto. No, pues haga lo que usted quiera. Mi respeto es para el compa enojón. Abuelada. Buenas noches, algún consejo. Mi pareja me traicionó y yo aún lo amo, pero no sé si creer en él. Bueno, te traicionó, aún lo amas y no puedes creer en él. Son cosas totalmente diferentes todas. Te traicionó, fue una acción que él hizo. El amarlo es una decisión tuya. Y el hecho de que no le tengas confianza, pues es normal porque la confianza no va a llegar rápido. Tiene que hacer muestras de arrepentimiento para que tú una vez más puedas confiar en él. Aquí lo que tendrías que hacer es darle un perdón genuino. Porque si el día de hoy tú decidiste quedarte con tu pareja que te fue infiel, pero si te vas a quedar solamente para partirle en la madre, te vas a dar cuenta que te vas a partir en la madre a ti y le vas a partir a la madre a tus hijos. Si decidiste quedarte con el infiel es porque lo vas a perdonar y vas a entrar en ese proceso de cambio. Ojo, no quiere decir que vas a hacer todo lo que él diga. Pero tú, dentro de tu corazón, vas a llegar al grado de darle ese perdón inmerecido. Porque es evidente que no merece el perdón. Pero es una decisión de tu parte. Pero si te vas a quedar con tu pareja solamente para darle la madre, solamente para chingártelo, para tronarlo, o te vas a quedar con la rifa del tigre, porque hay muchas mujeres que se quedan con la rifa del tigre. Lo pelean, se lo quitan a la otra mujer y le dicen, este hombre es mío. Sí, pero ¿con quién te estás quedando y con qué te estás quedando? O sea, te estás sacando la rifa del tigre porque solamente es cuestión de tiempo. Para que te pegue otro zarpazo, abuelada. Abuelada. Por ahí, por ahí. Dice, me cae bien por tu franqueza, por lo que es, mi estimado, lo que es. Las cosas se dicen al chile, las cosas se dicen o no se dicen. Abuelada. Dice, hoy me separé de un hombre manipulador y controlador y me costó hacerlo. Ok, ok. Pero si tu esposo es manipulador y controlador, ¿tú qué eras? Una de jara, una omisiva, una persona con baja autoestima, una persona fácil de manipular. Empieza a trabajar con lo tuyo. O sea, empieza a evolucionar y empieza a sacar una mejor versión. Ya déjate de mirar lo malo que él hizo, los errores que él cometió, las cagadas que él hizo. Y enfócate en trabajar lo que tú tienes que evolucionar. No pierdas el tiempo. Mujer, no pierdas el tiempo. Abuelada. Dice, me encuentro en recuperación de adicciones, me bajoneo mucho, siento que no voy a poder. Primeramente, el hecho de que te sientas mal cuando estás en un proceso de abstinencia es normal. Te vas a sentir mal. Vas a sentir que tu cuerpo te la está pidiendo y neurológicamente también te lo va a pedir. Aquí es permanecer, aguantar, juntarte o ir con personas que están en la misma sinergia que tú estás y ayudar un poco a tu cuerpo a que sea o pueda mitigar este proceso. ¿Cómo lo puedes ayudar? Vitaminarte, ejercitarte. ¿Cómo se llama? Una buena alimentación. Y si sientes que no puedes y sientes que no aguantas, vaya con un psiquiatra. No le saquen, no le saquen al psiquiatra, mi estimada. Dice, le molesta porque usted dice la neta y se molesta. Pues mi respeto fue a mi compa. ¿Qué hago? Mi esposo justifica lo que nos hace su mamá. Yo tengo 23 y el 41. Abuelada. Sin palabras. Sin palabras con el monosonzo. Siguiente pregunta. Qué triste vivir una relación tóxica, pero ya lo superé y lo dejé abuelada. Y emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Te sientes a toda madre. Te sientes bien. Te sientes estable. Si es así, ánimo. Si no es así, haga lo necesario para sentirse bien. Ya, ya, ya. No puedes poner tu vida, tu paz, tu tranquilidad, tu estabilidad, tu presente y tu futuro en mano de nadie. Hágase responsable usted del aquí y el ahora. Ya, 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 ya. O si no, ¿cuándo? Saludos a mis mochis. Saludos. Dios te bendiga. Saludos desde Aguascalientes. Abuelada. Él dice que no me digas nada y pasan los años y no cambia todo lo que dice. Dice que yo ando con medio mundo y hace rato le dije, ¿sabes qué? Abre latas en caliente. Pues, abre latas en caliente. Muchas veces los hombres usamos esa chantaje, esa manipulación con nuestra esposa. ¿Qué le decimos a nuestra esposa? Yo sé que andas con alguien. Yo sé que me estás haciendo acá. Yo sé que en el trabajo te ves con alguien. Bueno, en el entendido que a tu esposa anduviera con alguien. Entonces, entonces, eres un chivo contento. O sea, estás a toda madre en la situación en la cual que estás. Porque si es así, es mejor que no supieras. Porque si no sabes, pues, si se la está aventando, que se la aviente. Pero si tú dices que tu esposa anda con alguien que se la está aventando y aún después de eso sigues ahí con ella en la misma casa, entonces eres un chivo contento. Ay, no, pero que no. Entonces, no hable de más, mi compa, no hable de más. No ande tirando nada más labia por tirar labia. Porque el día que te la apliquen, ese día vas a llorar. O no digas nada. Pero es la justificación que usamos muchas veces nosotros los hombres para chantajear y para manipular. Porque hay que ser realistas. O sea, él sabe que verdaderamente tú no andas con nadie. Él sabe que verdaderamente no te la estás aventando. Porque si te la estuvieras aventando y él supiera, pura máquina estuviera contigo. Pura máquina durmiera en la misma cama que tú. Porque, al menos que sea chivo contento, ¿verdad? Pero es que a los hombres no nos gusta que nos hagan lo que nosotros hacemos. La neta, no nos gusta. Hay que ser realistas. Dice, ah, hola. Ando modo admin ahora sí. Ando modo admin. Saludos de Nuevo Laredo. Dios te bendiga. ¿Somos habladores? Algunos sí. Dice, mi esposo ya estuvo en un hospital, una cárcel, anexado dos veces y no entiende. Se siente tan chingón. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tu esposo. Eso es un esposo. O la piltraja humana que tienes de compañero. Porque eso no es un esposo. Eso es un adicto que vive contigo y que es el papá de tus hijos. Pero verdaderamente tu esposo no es. O sea, llamarle a esposo a alguien es algo más que ello. Es que mi pareja es así. ¿Cuál pareja? ¿Pareja de qué? Es que mi amor es así. ¿Amor de qué? No sé cómo decirle a mis hijos que su papá se fue nuevamente de la casa. Pues, háblales en su idioma, agáchate. Si tus hijos están chicos, agáchate a su tamaño y elimina a mi hijo de mi papá. Tu papá decidió irse. No tengo nada contra él. Él tomó una decisión que yo lo bendiga. O sea, si algún día él decide regresar y hacerse responsable de ustedes, ustedes recibanlo con los brazos abiertos. Pero al menos yo voy a pensar a ver qué decisión voy a tomar. ¿Qué onda, compa Hugo? Dios te bendiga, mi compa Hugo. Agua helada. Agua helada para mi compa Hugo. Agua helada. Dice, saludos, mi broánimo. Aquí andamos. Ya déjenlos. No cambien. Pame, ¿cómo estás, Pame? Dios te bendiga. Me gustaría saludarte. ¿Estuviste en la sesión, Pame? ¿No estuviste el jueves? Un saludo a todos los colaboradores. Les agradezco infinitamente. Gente que quiere colaborar. Gente que quiere entrar a las sesiones por Zoom con el admin y al grupo de WhatsApp. ¿Cómo es? Suscríbanse en Facebook. Suscríbanse en TikTok. Y automáticamente entran a las sesiones por Zoom. Y si les interesa tomar terapia conmigo, mándenme un inbox y les mando información. Se trabaja diferente a las terapias. Se trabajan diferentes. O sea, sí se trabajan así fuertes y todo ese rollo, pero ya es algo diferente. Dice, no queda otra más que estudiar esta enfermedad y superarlo. Ya lo voy entendiendo. Así es. No te queda más que levantar recursos. Adquirir herramientas. Pero bueno. Entonces dice, yo quiero. ¿Qué quiere, mi estimada? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la niña? ¿Qué quiere? Agua helada. Dice, Dios te bendiga. Saludos. No, ni Marta ni Juez. Pues ahí está el Pets. Ahí está. No, cuando puedas entrar tú, Pamela, entra a las sesiones. La neta. Mándenle mensaje. Mándenle mensaje. Si quieren tomar terapia conmigo, mándenle mensajes. Créanme. Van a evolucionar. Van a evolucionar. Primeramente, Dios van a evolucionar. La neta. Y pues. Agua helada. Agua helada. Yo un saludo. ¿Qué onda, veré? Agua helada, para veré. Siento que me estoy enfrentando. O enfermando. O enfermando. ¿Tres fremas? Ya sé. Enfermando. Dice, ahí dice, donde más me duele con mi piratita. Tu terapita. ¿Las terapias de qué son? ¿En qué consisten las terapias? Las terapias, pues, es llamadas por videollamada. O sea, es sesión por videollamada. O sea, se hace una sesión por videollamada. Se arma un plan a corto, mediano, largo plazo. Se acompaña en su proceso. Entran a los grupos de WhatsApp. A todas las personas que paguen una sesión, entran al grupo de WhatsApp por un mes. Entran al grupo de WhatsApp por un mes. Y entran a las sesiones por Zoom por un mes. ¿Cómo estás, Fati? Abuelada, Dios te bendiga. Me perdí el tema, pero me encanta tu contenido. Estábamos hablando de todo y de nada. Estábamos hablando de todo y de nada. Ahorita andamos modo admin. Es más, ahorita todos andamos modo sabuelada, la neta. Abre latas en caliente al que se pase de lanza. Ando modo de abuelada y cuál es el pedo. La neta. Ya mañana se ve otro día, pero ahora abre latas al que se pase de lanza. Mándame un mensaje y te digo cuánto cobra la sesión. Y si quieren, pues, si quieren ingresar al grupo de WhatsApp y quieren entrar a las sesiones por Zoom, es aquí. Aquí es suscribirse y colaborar con la página. Abuelada. Dice, mi Ed se crió a Cristiano, pero era un hombre muy desgraciado conmigo, el maldito. Pues no lo maldiga, mujer. No lo maldiga el pobre hombre. Ahí anda todo maldito fuera de eso. No sé dónde ande, pero ahí anda todo maldecido. Le digo que ya se fallan y cuando encuentran lo que te falta, tú eres el malo. Así es. Mándame mensaje por TikTok. Así es, mándame mensaje por TikTok. Dice, sin miedo al éxito, abuelada. Dios te bendiga mucho. Igual para usted también. Ámbar Serrano. Abuelada. Dice, hola, muy saludos de Torreón. Abuelada para toda la gente. Te mando un mensaje por TikTok. Así es, Ancina es. Si Ancina, quiero que me digan. Es que me están dando mensajes, pero aquí quedo ya. Es que me están dando mensajes por WhatsApp. Pero todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Dice, habla sobre los celos, pues es inseguridad, ¿no? Una autoestima bajo. ¿Qué opinan de los grupos Al-Anon? Vayan. Vayan para los grupos de Al-Anon. Ahí van a poder encontrar respuestas a las preguntas que ustedes tienen sobre su familiar, ya sea alcohólico o adicto. Si tienen la oportunidad de ir a los grupos de Al-Anon, vayan. Créanme, van a interactuar con personas que han vivido algo muy similar a lo que tú viviste. Entonces, te va a ayudar. Abuelada, Dios te bendiga. Hoy salí a las audiciones de Rescato 912. Ahora soy un supervisor en un comedor muy importante. Muchas felicidades, bro. Felicidades. Me da mucho gusto que te esté yendo muy bien. La neta, me da mucho gusto que te esté yendo muy bien. Bien, Rescato 912 es la casa del admin, ¿no? El admin tiene su centro de rehabilitación, su anexo, su casa de vida llamada Casa de Restauración. Rescato 912. Aquí estamos en la ciudad de Los Mochinaloa. Muy posiblemente, bueno, muy pronto ya estamos por abrir en Guadalajara. Primeramente, Dios así va a ser. La neta. Pero bueno, jóvenes, me conecto un ratillo más. Dios les pague y los bendiga. Los quiero mucho. Pórtense bien. Abuelada para todos. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.